Capacítate y mejora tu productividad laboral. La Corporación Educativa Kipu te da la oportunidad de obtener conocimientos en el manejo de hardware y software informático con el curso de Operador de Computadoras. Aprende. Instalación de sistemas operativos de forma legal y seguro. Uso esencial de herramientas de oficina. Aplicación rápida y productiva de herramientas internet. Horarios al escoger. Informes e inscripciones. Avenida Centenario 589. Avenida Manantiales número 164. Teléfono 22-7955 o al 24-0905 o en www.kipu.net. Corporación Educativa Kipu. Calidad con tecnología.